La sorpresa fue mayúscula anoche, domingo, durante el especial de horizonte de Iker Jiménez. En lugar de emitir Cuarto Milenio, se realizó un especial desde Valencia debido a las inundaciones causadas por la dana. Hoy se ha filtrado un vídeo de Rubén Gisbert, uno de los colaboradores, que ha dejado a Iker Jiménez estupefacto. En el vídeo, Gisbert se tira al suelo y se ensucia deliberadamente antes de informar sobre las inundaciones en Valencia. Iker Jiménez ha reaccionado rápidamente al vídeo, que se ha vuelto viral en redes sociales. En las imágenes, se ve al youtuber Rubén Gisbert, reportero de Horizonte, exagerando el drama al ensuciarse de barro durante una conexión en vivo para el programa especial emitido anoche en Cuatro. La polémica no se ha hecho esperar, ya que la secuencia ha generado indignación y empaña la labor de los medios de comunicación que informan con rigor y responsabilidad sobre la devastación. El vídeo ha sido calificado como execrable y ha levantado una gran indignación. Veamos en el siguiente vídeo, el momento en el que el colaborador Rubén Gisbert se pone de rodillas y se mancha queriendo de barro. Cuatro horas de directo. Vamos a estar a la próxima. Estamos listos. Por ello, Iker Jiménez, horrorizado, ha tenido que expresar su incredulidad y condena, anunciando medidas drásticas, incluyendo el cese inmediato de Gisbert. Estoy perplejo. Un vídeo de Rubén Gisbert, persona nacida allí, me ha amargado el día. Mancha una labor encomiable que estamos haciendo y no nos merecemos. Tomaré mis medidas, ha escrito Jiménez junto a un vídeo en el que expresa su disgusto, decepción y los pasos a seguir respecto a este colaborador de Horizonte. Iker Jiménez ha asegurado, tenéis mi palabra de que yo jamás he obligado a nadie a mancharse y dramatizar. No entiendo lo que ha pasado. Acabo de hablar con el estupefacto. ¿Para qué lo haces? Estoy profundamente disgustado y no alcanzo a entender por qué cuando mi equipo sabe que jamás damos indicaciones porque no hay guión. Nosotros no sabíamos esto. No le dijimos nada ni a él ni al cámara. Es muy triste que, cuando estamos dejándonos la vida, esta gilipollez manche el trabajo y me genere hasta mal cuerpo. Tomaré la medida absolutamente directa y recalcitrante y le diré que no puedo contar con él porque me has fallado, ha anunciado tajante Iker Jiménez. Me he quedado de piedra cuando me han mandado el vídeo. ¿Qué necesidad hay de exagerar un poco más con todo el drama que hay? Va en contra de mi ética profesional. Pedir disculpas como director del programa que soy, asumo cualquier cosa, no se puede embarrar y estoy francamente disgustado. Además, esto se va a utilizar como campaña para manchar todo un proceso de gente ayudando. En todo este tiempo no podía imaginarme algo así porque me parece despreciable lo que ha ocurrido. El disgusto es grande. El drama ya es suficiente como para poner un poquito más. Siento muchísimo personalmente este vídeo, que yo no lo entiendo, y os doy mi palabra de honor de que no lo sabía y me estoy quedando blanco. Espero que Rubén Gisbert dé explicaciones por qué es lo que tiene que hacer, ha culminado Iker Jiménez su pronunciamiento. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos más vídeos como este. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!